¿Muchas más de respeto? No, respeto, sí, pero nadie lo hace Ya no más estará acá, ¿no? Solo que hay un... ...que creo solo estará No, no, no... Todos... Hola ¿Cómo nos vamos a hablar por acá? Sí, después Siento que nos tardamos horas, pero... Y paramos muy pocas veces, sinceramente, ¿no? No creo que paramos nunca Bueno... Pero no paramos por horas Se sintió que... No, yo creo que ya era más bien tarde Cuando llegamos a... Imagínate que era casi la onda Cuando llegamos hasta la onda No, no, la la... A la laca ceráta... A la laca ceráta... Sí... Pues antes la onda, todas las 3 o las 4 Necesitamos que las 4 creo que nos está rebonita ¿A ver? Hoy sí se ve bonito, eh Sí, sí, sí Entonces, a la montaña no hay nada... Sí... Gracias por ver el video Me aguanto para ver el video que hicimos aquí Tú lo hago primero, sí Yo lo hago primero No Lo hago primero Sí Sí, de acá Yo Se reporta bien Y tú tienes que decir, se reporta bien Se reporta bien Ah, sí, verdad Se reporta bien Muy bien No se vuelve a dejar hacer otro Sí 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 Sí